¡Hola! Ya está bailando Ahorita dije ¡Ay caray! ¡Ay! ¡Ay! Según ella dijo ¡Ay caray! También Ábrele mamá ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué se siente? ¿Por qué? Pon la más para allá ¡Ay qué hombre preferido! ¡Bravo! ¡Famuy a tu vida! ¡Llama! ¡Wow! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡It's Christmas! ¡El perro! El perro. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Siéntale allí para que abra sus regalos. Hey. 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 Mira Lesslie. Hey. 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 Mira mamá. Mira mamá. Vamos a abrir este. Oh. Wow. Oh. Dale. Jálale. Duro. Jálale duro. Yeah. Jálale duro. Yeah baby. Jálale duro. Wow. Yeah baby. Uh oh. Y aquí que? Wow. Calcetas. Wow. Grandes que ocupas. I love the color. Beautiful. Pire. ¿Le gustaron sus calcetas? ¿Le gustaron sus calcetas? Mira mamá. Mira mamá. I don't want to. Javi deja lo que le hace aquí. ¿Qué hiciste mamá? Ay. 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 un abrazo dale un besito 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 h-i-j-k-l-m-n-o-p q-r-s-t-u-v w-o-x-y-n-z wow 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 ¡Dora! 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 ¡Wow! ¡Beautiful! ¡Wow! ¡Wow! Mira, Kayla! ¡One more! ¡One more! ¡One more! Mira, este es de Nina y Lina Sí, a todos los cosas de Nina y Lina Pero nada de abuelita Mira, qué bonita ¡Wow! ¡Princes! ¡Wow! ¡You're gonna love that! ¡Baila! ¡Princes Sofia! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Mira! Sí Oiga, me pasa pasan los juguetes para acá para tomarle ¿Qué es eso? ¡Mira! ¿Es que no te vas a hacer? No, 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 no. Le gusta spider.